Solamente dos comentarios. El Fondo de Iniciativas Comunes, como su nombre lo indica, es un fondo de UNASUR con una apropiación presupuestal anual que fue determinado por los jefes de Estado de UNASUR para realizar pequeños y medianos proyectos de impacto para la integración. No queremos que la integración sea simplemente una cuestión retórica de andar hablando de integración por las nubes. Queríamos aterrizar esto y por eso en los últimos 12 meses hemos aprobado alrededor de unos 10 o 12 proyectos por valor cercano a los 2 millones de dólares de proyectos que realmente le pongan carne y hueso a la integración y nos aproximen a los ciudadanos. Y esa es la segunda consideración que quiero hacerles. Uno de los proyectos, bandera de UNASUR para este año es comenzar el programa de ciudadanía suramericana. Es un programa a través del cual aspiramos a facilitar la movilidad de las personas dentro de la región suramericana. Somos 420 millones de habitantes en 18 millones de kilómetros cuadrados, 12 países y lo que queremos es que todos los suramericanos realmente sientan que esto es como un gran país, que toda Sudamérica es un país. Y por eso el proyecto de ciudadanía suramericana va desde la expedición de un pasaporte suramericano hasta la eliminación de toda restricción que impida la movilidad de las personas para que pueda disfrutar la región si quiere trasladarse libremente durante un plazo de seis meses para que pueda trabajar como lo está haciendo con la visa Mercosur ampliada. Ya hay más de medio millón de trabajadores suramericanos estudiando con esta visa que está destinada a convertirse en la visa Schengen para todos los suramericanos para que pueda circular como lo está haciendo hoy con la simple presentación de la cédula de ciudadanía, del documento de identidad. Pero queremos ir más allá de la simple ciudadanía como protección de derechos. Queremos que también se entienda que la ciudadanía es un concepto de identidad, de identidad regional. No somos ciudadanos simplemente porque tengamos un pasaporte, somos ciudadanos porque compartimos una historia, compartimos unos valores, porque venimos de raíces comunes y en este sentido este proyecto tiene una parte muy importante que es en los pensumes escolares incluir el tema de afirmación de la ciudadanía suramericana. Es decir, que esos valores, la aprendizaje de nuestra historia, de los valores que tenemos hacia adelante, la defensa de la paz, de la democracia, como valores de identidad puedan ser de alguna manera incluidos en los pensumes escolares. Y una parte de carácter ya de coordinación, que es la que mencionaba el ministro, y es que dentro de este proyecto de ciudadanía queremos construir un espacio de movilidad educativa también. Es decir, que las personas que estudian a nivel primario, secundario o superior puedan de alguna manera trasladarse como se trasladan de Quito a Guayaquil, o de Guayaquil a Ibarra, o de Ibarra a Cuenca, que cualquier estudiante pueda fácilmente trasladarse a seguir sus estudios a otra parte de la región, entendida la región como toda Suramérica, y esto a nivel superior nos permitirá al final de la carrera educativa que cualquier profesional suramericano pueda encontrar posibilidades de trabajo en cualquier parte de la región. Que un médico ecuatoriano pueda hacer la profesión en Brasil, que un ingeniero chileno pueda construir un puente en Venezuela, se trata de que hagamos realidad la integración, entiéndole las personas que son finalmente las que se van a beneficiar de este concepto de integración. Este proyecto que tiene un costo que puede, con los aportes generosos que ha anunciado el ministro, tener una primera etapa de unos 100.000, 150.000 dólares, puede continuar en la medida en que vaya teniendo éxito, y por eso lo hacemos como parte de este proceso de construcción de ciudadanía, en la cual estamos interesados todos los suramericanos. ¡Gracias! 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 Gracias.